hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción o den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que estuvo un videíto nuevo hermosuras en esta ocasión les traigo lo que viene siendo mi unboxing de fuller que pues es pequeñita hermosura no fueron así grandes cosas aquí está mi cajita y en este pedido hermosuras estuve solicitando las cosas que yo quería en esta campaña y que las estuve pidiendo en la anterior y me llegaron cosas que yo no quería si se acuerdan que les mencioné eso en un videíto en que el que fue el unboxing anterior porque yo me equivoqué de campaña y mandé los códigos los consecutivos de esa otra entonces miren también me dieron fuera de caja este catálogo que es el que corresponde a la campaña 25 que es la digamos más adelantada por acá de mi zona y dentro de caja tiene que venir el catálogo de la campaña 24 que sería si no me equivoco el de lanzamiento de la nueva fragancia de lola la de color amarillito y también pues en este momento se está cayendo el pedido de mi campaña número 23 que es en el cual este es el lanzamiento de la nueva salvagio y aquí pues es la del pedido de la campaña 22 entonces vamos a estar abriendo mi caja hermosura porque viene así con un plástico en esta parte de aquí se me cayó en mis tijeritas pero pues ya este clase en las llegué a alcanzar trae una leyendita que un sticker una estampita la 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 caja que nos dice gánate las seis piezas de vidrio y se descubre como dentro de esta caja revista gana más campaña 24 gratis están bien padres esas tasas ya este les había compartido en un vídeo un tipo de de estas tacitas así que tienen como puntitos pero eran de colores que una de color rojo creo rosa amarilla este si no saben de qué son pues los invito a que chequen ahí los vídeos de la lista de reproducción de premios e incentivos de este de catálogo o también en los unboxings tengo la lista de reproducción de unboxings de productos de catálogo que son desde abón fuller y para vela y ahorita pues tampoco no ingresé pedido de la vela ya en esta siguiente campaña voy a ver si tengo pedido porque no quiero que me den de baja tampoco y miren ya este vamos a abrir la cajita como es que luce ahí está y así es como vienen estos productos no fueron muchas cosas hermosuras pero pues aquí se las voy a estar mostrando y bueno miren tenemos lo que es estas dos salvajes tulip que venía así un paquetito de la revista de gana más que venía más económica de igual manera aquí les voy a estar dejando la imagen por una orillita para que las chequen es una fragancia pues muy deliciosa que tiene notitas de tulipal maracuyá y sándalo es muy fresca dulcecita floral hito tiene un toquecito frutal de lo que es el maracuyá y en su secado hijo les huele bien rico hermosuras nada más que a mí sí como que no no me fija tanto no tiene mucha duración en mí pero si es un aroma muy muy rico y luego también estás este este parejita de desodorantes para pies y calzado que también venían en promoción que al adquirir una te salen un precio la otra pues ya te salía en otro y pues ya como que te ahorrabas una lanita voy a estar sacando a mi factura de por acá hermosuras y estos tienen 125 mililitros toda la línea de terapia a mí me gusta bastante pero pues ahorita mi hijo quería un desodorante para los pies y dije bueno pues ya aprovechamos y metemos el otro y nos sale más económico y luego también hermosuras tengo este paquetito verdad de este dúo de productos que no recuerdo si lo solicité también a través de la revista de ganamás en una promoción que es el champú con colágeno y también tiene la mascarilla intensiva para el cabello que venía en promoción y así pues me aproveché para adquirirla porque si es precio normal de catálogo si viene un poquito alta de costo entonces este creo que si lo hasta la la pedí con el consecutivo de la revista de ganamás de igual manera pues si es así aquí les voy a estar dejando la imagen y luego también estos esmaltes que estos me los estuvieron encargando que son el tono blanco y el color negro de la línea de color fun estos esmaltes que ya les he compartido en varios vídeos y también aquí les voy a estar dejando el precio de ellos y este producto que es un suavizador de uñas enterradas es una solución líquida que ayuda a pues aplicarte la y en los bordes hitos de la uña de los pies y para facilitar el retiro de ellas y sin tener que ir al este con un especialista que luego te sacan un montón de dinero pero bueno pues también es su trabajo también tienen que tener chamba no pero pues cuando de repente no puedes no tienes el dinero y te puedes apoyar uno de estos productos por la vez que que va bien tiene 15 mililitros y pues como les digo la verdad es que a mí todos los productos de la línea de terapia me han funcionado y pues este estuve pidiendo este también estos contenedores que vienen en forma de flor que yo realmente hermosa horas esto no recuerdo haberlo solicitado pero ahorita vamos a checar si son del multiplicador de ganancias o este yo me equivoqué en un consecutivo y me los estuvieron mandando porque no me acuerdo también este los folletitos que les mencionaba de la campaña número 24 que es donde es el lanzamiento de la nueva lola que es la lola fan así lleva el nombre lola fan y que tiene pues algunas notitas muy ricas que ya la vamos a estar checando y después tenemos lo que viene siendo también nuestra hojita para llenar nuestro pedido tenemos nuestro librito de folleto de venta outlet donde pues si podemos pedir cosas pero siempre y cuando nuestro pedido normal sea de más o menos 700 pesos precio folleto si no no podemos pedir ninguno de estos productos ya que estos no tienen comisión no tienen ganancia y luego también tenemos lo que viene siendo esta revista de gana más que es donde nos menciona cómo podemos este ganar totalmente gratis este jueguito de seis tazas ya se los estaré compartiendo en un próximo vídeo esta información pero mientras tanto pues vamos a estar checando qué es lo que me llegó del multiplicador de ganancias hermosuras y pues sí tal como les estoy mencionando miren en el multiplicador de ganancias me estuvieron llegando estos contenedores flor en 37 pesos que la verdad está súper bien porque pues estos en su precio normal vienen hasta en 70 pesos en el catálogo entonces casi vienen doblando su precio ahora sí siento que me mandaron un producto que realmente vale la pena de igual manera pues ya saben que la mayoría me los quedo yo y estos son muy prácticos para transportar alimentos o para organizar cosas pequeñitas desde si te gusta la bisutería no sea retitos cosas de joyería o chaquira si te gusta este hacer manualidades las agujas este también igual para en la cocina no sé de pequeñas piezas como condimentos que son como pimienta clavo cosas así la verdad es que están muy prácticos o también para transportar alimentos en la lonchera que quieres poner no sé quizás este algo de de este de aderezos de algún tipo como nuez semillas entonces pues si son muy prácticos y pues eso sería todo hermosuras ese es ese fue mi unboxing fueron poquitas cosas pero quería compartírselas y pues en resumen los contenedores flor que pues son unos productos que me llegaron a través del multiplicador de ganancias y también este los dos desodorantes para pies y calzado de la línea de terapia que es el de aroma lavanda este para esta parejita que son déjenme lo muevo para acá porque se me está derrumbando acá que es este el de colágeno que es el de la línea de él está él también en arabela salió esa colección de colágeno en lo que viene siendo abón no recuerdo cuál fue pero no 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 es fue el ácido hialurónico creo que es el ácido hialurónico me estoy confundiendo hermosuras y también el paquetito de la salvaje tulip que también venían en promoción el suavizador de uñas enterradas y también los dos esmaltes de la línea de colorful y pues eso sería todo hermosuras no olviden suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye y